El amigo Panta León El jabón se le cayó, fresco fue a levantarlo No pensó que Cayetano, no más lo estaba cazando El pobre se descuidó, no supo cómo ni cuándo Se la dejó irineo, lo demás sale sobrando ¿Qué le pasó a Panta León? Cuando se estaba bañando, la culpa fue en el jabón Y por ser tan descuidado ¿Qué le pasó a Panta León? Ahora se baña del diario Y hasta tira el jabón, buscando a Cayetano Y cuidado con el jabón Y va de nuevo 5 más 1 El bula de Cayetano a todos anda contando Que cuiden bien el orgullo cuando se encuentran bañando Que agarren bien el jabón y no lo sigan tirando ¿Por qué no suelta una mula el mula de Cayetano? ¿Qué le pasó a Panta León? Cuando se estaba bañando La culpa fue del jabón Y por ser tan descuidado ¿Qué le pasó a Panta León? Ahora se baña del diario Y hasta tira el jabón Buscando a Cayetano ¿Qué le pasó a Panta León? Cuando se estaba bañando La culpa fue en el jabón Y por ser tan descuidado ¿Qué le pasó a Panta León? Ahora se baña del diario Y hasta tira el jabón Buscando a Cayetano Y hasta tira el jabón